El PRD respaldó la medida que aplicó el PRI al denunciar a Luisa María Calderón ante la FEPADE, por supuesto uso de recursos federales en su campaña. Víctor Váez destacó que estos hechos no son un secreto. El PRI está procediendo con el derecho que le corresponde, estos señalamientos ya los habíamos hecho nosotros con la anterioridad en su momento. Indicó que Marco Cortés, ex candidato del PAN, fue el primero en inconformarse por inequidad en la contienda interna. El mismo precandidato, Marco Cortés, denunció estas actividades y desde luego, bueno, eso es un tema que todo el mundo conoce, que efectivamente hubo una andanada de recursos federales de forma ilegal. Declararán improcedentes las quejas de los partidos contra estos actos del PAN. Desgraciadamente o lamentablemente, los electorales determinan que no había los elementos suficientes de controlación. Víctor Váez aseguró que con el uso de recursos federales para la campaña de Luisa María Calderón, el PAN logró obtener más votos. Con información de Karina Arreigue, informa Guasar TV. Televisa trae para ti. Promoción entrada general, cien pesitos. Y de pronto un día de suerte se me hizo.